Hola a todas y todos. Esta semana ha habido pocos estrenos cinematográficos. Nosotros nos hemos fijado en los dos más destacados. Por un lado, Joker for Year's Day, que es la esperada secuela del Joker, la película que hace cinco años dirigió Todd Phillips y protagonizó Joaquin Phoenix y que le daba un tratamiento bastante diferente de lo que estamos acostumbrados a la cine de superhéroes. Bueno, en este caso, del antagonista de un superhéroe, de Batman, de DC Comics. Ahora, en su secuela, se ha convertido en un extravagante musical protagonizado además de por Joaquin Phoenix por Lady Gaga y cuenta con un ramillete de clásicos de la música americana debidamente reformulados y adaptados para dar vida a esta película carcelaria y de alguna manera romántica. Por otro lado, hemos visto también Los destellos, que es la tercera y nueva película de Pilar Palomero, la directora de Las Niñas, y que está protagonizada por Patricia López Arnaiz, que da vida a una mujer que evoluciona, cuya manera de ser, cuya psicología evoluciona conforme se va haciendo cargo de su ex marido, que se encuentra en una fase terminal de una dura enfermedad. Es una película a priori dura, difícil, pero que cuenta con mucha naturalidad y mucha amabilidad, pues ese enfrentamiento que todos y todas, en algún momento dado, tendremos que hacernos a hacerle a la muerte. Así que, bueno, pues, Joker for Lady of Death y Los destellos son las dos películas cuyas reseñas podéis encontrar a partir de ya en las páginas de Utrera Digital. Espero que los disfrutéis. Gracias. 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 Gracias.